Bueno pues vamos a continuar, continuar rapidito, rapidito porque pues ya tenemos el tiempo encima, claro que si Y si vamos a mandar un saludo a mi compadre Pollo que ya está aquí presente la noche de hoy Entraven a mi compadre, el Gustavo, ese Gus, mi vecino Ya mochense con las chinas compadre Bueno pues también quiero agradecer a mi compadre Rogers 21 que ya está presente Ya se perdió un sed el cabrón, prefiere irse a bañar el cabrón Prefiere irse a bañar el cabrón y pues no tocar en este bonito evento Bueno pues vamos caballeros No tengo gatos, tengo perros nada más Ah datos, tampoco traigo Gisaldo Bueno pues vamos caballeros, vamos a continuar, vamos a continuar, seguir adelante, claro que si bailan y gozando en esta ocasión Así es que vamos a bailar este bonito tema, un tema con bastante, con bastante sabor Aquí mi compadre, el Nachito dice, el Nachito dice que ya la pusimos, bueno pues vamos a cambiarla, claro que si Porque pues sin duda Club 2.0 tiene tantísimos temas con bastante, con bastante sabor Damas y caballeros, vámonos a abrir la pista en esta noche, se llama y se titula No llores No llores corazón, bailamos Te lo dicen, ahora no le muevo chingando roña Te trae mi lente de los ron Ajenos Echale cumbia, lo mejor de la cumbia, 100% Ecuador sabroso Ya no llores corazón, ya no llores corazón Ecuador sabroso, 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 sabroso Tranquilo corazón, no llores corazón Tan sido corazón, no llores corazón Si quieres tú volver, solo dime la razón Si quieres tú volver, solo dime la razón Chile cumbia, lo mejor del Ecuador Ecuador de mis amores Y eso me puedes complacer con la cumbia de Los cabrones, los borrachitos A ver si la tenemos compadre Dime la verdad Venga sabroso Maquiones Tranquilo corazón Corazón en esta noche No llores corazón Tranquilo corazón No llores corazón Y para que lo vuelven En el Ecuador Y al mundo entero Zapateadito, zapateadito Eso Eso Ya no llores corazón Ese evento de más coñones Se está grabando en vivo Y a todo color Pasado mañana Dentro de una semana Sale en la página de Club 2.0 En vivo las grabaciones De la noche de hoy No llores corazón Ya llegó el chingado briseño Ya llegó el chingado briseño Llámonos Por eso empezó a llover Pero dime la verdad No me engañes corazón Pero dime la verdad No me engañes corazón Tranquilo corazón No llores corazón Tranquilo corazón No llores corazón El chingado briseño Echale sabroso Y no me mientas No me engañes corazón Yo no quiero la verdad Simplemente la verdad Oye que se va Ay que rico Ya no llores corazón Ya no sufras corazón Ya no llores corazón Porque lloras corazón Tranquilo corazón No llores corazón Tranquilo corazón Ese es Holly García Abriendo la rueda hoy Ahora que compache Si quieres volver Echale leches Dime la razón Itzel Venga la cumbia Dime la razón Ahora le agarra la pinche lona Deja de estar bailando Chingado lombreras No me engañes corazón Pero dime la verdad No me engañes corazón Tranquilo corazón No llores corazón Tranquilo corazón No llores corazón Gózalo Gózalo Venga sabroso Mi pueblo querido Bailando y gozando Con mi comadre Johanna Y la florería Candy Y el bracito del mecánico señores Y te pizan Suavecito, suavecito Diseño tú grabas Chico Sabroso Sabroso Bueno pues Nuestros compañeros Continuamos Seguimos adelante Hasta ahí Lo mejor de la música 100% con Vicatoriana Continuamos Seguimos adelante La música es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Estás escuchando Club 2.0 Bueno pues damas y caballeros Ya damas y caballeros Ya nos está agarrando la lluvia En esta ocasión Y bueno pues Bueno pues Vamos a continuar Continuar Seguir adelante Y bueno pues